En el curso de una acción ofensiva del ejército contra una subestructura del Clan del Golfo en el corregimiento de Llanos de Urarco en Buritica, fue neutralizado un integrante de este grupo armado organizado. En esta operación se logró dar muerte en desarrollo de operaciones a un sujeto con todo su material de guerra e intendencia. Asimismo se recuperaron otras armas largas, municiones y material de intendencia. En el lugar fueron incautados un fusil, tres escopetas, cinco proveedores, 321 unidades de munición de diferentes calibres, un chaleco multipropósito, entre otros. Además, se logró el rescate de tres campesinos que se encontraban recluidos en su vivienda bajo amenazas. Con esto el ejército nacional muestra su compromiso de golpe y lucha contra estas organizaciones criminales, contra el Clan del Golfo y con todas las estructuras de la FARC. Seguimos combatiendo el delito en Antioquia y seguimos protegiendo nuestra población. En esta operación también se realizó la evacuación humanitaria del personero del municipio de Peque, quien había denunciado intimidaciones por su apoyo a las familias desplazadas.